Una de las venganzas más épicas de la historia fue llevada a cabo por una mujer ucraniana llamada Maritza Uckyabreskaya. Espero que se pronuncie así. Ella trabajó durante un par de años en una central telefónica como telefonista de su país. Años después, se casó como un militar del Ejército Rojo de la ex Unión Soviética. En el año de 1925, su esposo le enseñó a conducir vehículos pesados y armas de fuego. En el año de 1940, año en el cual se desarrolla la historia, mismo año en el cual se desarrolla el segundo conflicto bélico que vivió la humanidad en contra del ejército de Adol, ella y su hermana fueron despertados hasta Moldavia. Su esposo fue llamado al frente a servir como un soldado en contra de las fuerzas enemigas. Fue un miembro del ejército de Kiev, quienes estaban al frente de la batalla, cuyo único objetivo era detener el paso al ejército alemán. Lamentablemente, el 9 de agosto del año 1941, su esposo cayó en batalla al frente del ataque contra el ejército alemán. Al enterarse de la noticia, fue tan grande el luto y la rabia que llevaba adentro que tomó la única decisión que cambiaría el destino de la historia para siempre. Una venganza que nadie se imaginaría, que podía desarrollar una mujer contra un ejército invasor. Así que llena de ira y motivada por un solo objetivo, como la venganza, quiso unirse al ejército. Sin embargo, fue rechazada, pues tenía problemas en su columna. Entonces, viendo que fue rechazada, tuvo una mejor idea. Vender todas sus posesiones y objetos de valor que había acumulado a través del tiempo y el poco dinero que había recogido trabajando en la empresa de telecomunicaciones. En un laxo de tiempo, logró ordenar 50.000 rublos. Con este dinero, lograron comprar un tanque de guerra. Así que volvió a enviar su solicitud para pertenecer al ejército. Ella demostró que ya tenía un tanque, mismo que iba a ser utilizado para cuidar y proteger a Ucrania. El ejército, dándose cuenta que sus municiones y su armamento estaba disminuyendo, la aceptó con una sola condición que ella sería la que conduciera al tanque. Tras pequeñas deliberaciones, decidieron aceptar su propuesta. Y así se incorporó a las filas del ejército. Una vez instalada en el frente de batalla, le puso el nombre de compañero de armas al tanque que iría al frente de la batalla. Y en el año 1943, ella, a bordo del tanque, su tanque fue el primero a romper las filas del ejército enemigo. En una pequeña aldea llamada Novoje Selot, destruyendo un cañón antitanques y a 30 soldados enemigos. Sin embargo, en la fusión del ejército enemigo, ella cayó herida. Permaneció dos días en el tanque, con fuertes heridas alrededor de su cuerpo. Después de permanecer 48 horas dentro del tanque y fuertemente herida, fue finalmente rescatada. ¿Y tú? ¿Ya sabías estos datos curiosos? Yo soy Hai, y nos vemos la próxima. Adiós.